muy bien sean los ángulos alfa beta y tita ordenarlo en forma creciente entonces llevaríamos sólo a una a una unidad de grados y vamos a hacerlo en el sexagésima muy bien solución en esta manera alfa profesor alfa será igual a 17g pero la g lo vamos a hacer lo siguiente el centesimal equivale a 10k y el sexagésimal equivale a 9 y todo esto ya se vuelve grados sexagésimales este alfa profesor será igual a 17 por 9 sería 9 por 7 63 llevo 6 9 por 1 9 más 6 sería 15 153 pero entre 10 sería 15,3 cuando dividimos el valor decimal por cada 10 por cada 0 se agrega un decimal muy bien el beta profesor ya sabemos que es 180 grados el tita profesor hacemos su conversión pi sobre 12 y decimos sabemos que pi en sexagésimal es 180 80 grados es media vuelta no entonces pi y pi se va acá decimos a ver mitad 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 sería 6 mitad 90 tercia 3 tercia 2 tercia 30 mitad 1 mitad 15 es decir tita es igual a 15 grados entonces en orden de forma creciente si es en forma creciente profesor estaríamos diciendo primero batita punto y coma luego alfa y por último beta y esto sería la respuesta esto es la academia dinos clase personalizada beta y esto sería la academia dinos clase personalizada y esto sería la academia dinos clase personalizada y esto sería la academia dinos clase personalizada